¡Qué locura! La gente aplaudiendo, ¿la ves? ¡Muestros aplausos para este frío! Los Ángeles de Charlo. ¡Muy bien! ¡Ahí está nuestra invitada especial a bailar un poquito! ¡Let's go! ¡Sígueles, sígueles! ¡Malditos de amores con las palmas! Los que no aplauden los sacamos a bailar, ¿eh? ¡Dale, tú también, inténtalo! ¡Sí, inténtalo! ¡A ver, a ver! ¡Ay, un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chocín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.